¡Sale el campeón! 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 ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando a Hinchadas. En esta ocasión voy a estar reaccionando a los muchachos de Disturbio Rojo Bogotá de América. Porque un man me viene diciendo, che vieja, buenos videos, pero te hace falta uno de América de Cali, loco. Tenés la razón de la Galazia, vieja, no del mundo. Toda la razón, así que vamos a empezar con Disturbio Rojo de Bogotá. Un video que me recomendaron bastante también. Bueno, qué decir de la hinchada de Cali, ¿no? De América de Cali. Para que no me maten. Excelentes barras. Adiós. Adiós. El campeón. Adiós. Acічos. Adiós. Dejá la cámara, hijo de puta Me gustaría saber también por qué el origen de Disturbio Rojo de Bogotá ¿Por qué la separación con Barón Rojo Sur? Bueno, igual calculo que como dice Disturbio Rojo, Bogotá, debe ser de Bogotá Como que se armó, loco Bueno, sí, es un arco, el día Bueno, sí, es un arco, el día Excelente banda Disturbio Rojo, no hay duda de eso A mi gusto le faltaría un poquito de colorido O sea, un par de banderitas, de sombrillas ¿Cómo rompo las bolas con eso? Pasa que a mí me gusta mucho eso Que haya un buen colorido para mí es de lo mejor Pero obviamente lo más importante es el aliento de estos muchachos de sobra Así que no les recrimino nada Este es un temazo Esta es cortita y el pie pero es un temazo ¿Esto es de local o es de visitante, muchachos? Vamos con ese repertorio, muchachos, vamos Vamos wo Andes Vamos Que buen tema, ¿no? Vamos a jugar, vamos que se descontrola todo, ¿eh? Vamos, vamos, vas a llorar, ya me los aprendí, ¿eh? Vamos, vamos, vas a llorar, se va a caer, va a apopular. Impresionante, ¿eh? Son unos locos. Este video, ¿cuántos años tiene? Pareciera que fuera viejísimo, pero creo que no es tan viejo. Bueno, amigos, así pasa el video de Disturbio Rojo Bogotá, copando como siempre, donde sea, ya saben. Si este video les gustó, denle like, compartan, suscríbanse, que sería de mucha ayuda para que el canal siga creciendo. Recuerden que en la descripción tienen mi Instagram, vayan a seguirme y los espero en el próximo video, amigos. Un abrazo grande. Gracias. Gracias.